Hola a todos, mi nombre es Liliana Zúñiga y les quiero mandar un saludo a Lenus Cultura. Mi participación con Lenus está transmitida desde Estados Unidos, California, específicamente muy cerca de la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, mi experiencia con Lenus ha sido muy grata, me ha permitido seguir en contacto con lo que es México y bueno, en realidad la página ofrece cultura internacional. Y bueno, aquí en California he cubierto varios eventos culturales de cine, de música, gracias patrocinada obviamente por Lenus, gracias a esto me he permitido abrir más los horizontes en la cuestión de cultura, y bueno, también cubro lo que es la parte internacional de esta aventura que es Lenus, verdad, y bueno, gracias por esta oportunidad y un saludo para todos allá, cuando gusten los espero por acá a todos, besos, bye.